El histórico jugador mexicano Chicharito sorprendió a todos los mexicanos con una inesperada declaración sobre su futuro. En este vídeo sabrás lo que dijo el atacante. Suscríbete a este canal y deja tu me gusta en el vídeo para mantenerte bien informado sobre la manada. Para que demuestres tu amor por el rebaño, es importante tener productos del rebaño. Así que no pierdas tiempo y compra ahora tus productos chivas favoritos a excelentes precios. Enlace en la descripción de este vídeo y en los comentarios fijados. Debido a una lesa o grave, Javier Hernández ficará fuera de campo ateo final de 2023. O centroavante mexicano, Jave Terano de 35 años, terá una recuperacao longa y complexa, pues na sua idade vive o más complexo de sua carreira e a recuperacao nao es fácil. A esto hay que sumarle que su nivel deportivo no estaba ni cerca de la plenitud, por lo que su futuro plantea algunas dudas. ¿Ya está pensando en su retiro? Esta es la pregunta más importante en este momento. Pese a no pasar por la mejor etapa, Chicharito, ahora en su faceta de streamer, dejó claro que no piensa en retirarse por el momento, es algo que hará cuando regrese a la actividad y determine si está apto física y mentalmente para continuar dentro de los límites de los campos de juego. Dijo lo siguiente. No sé a los cuántos años me pienso retirar. Puede ser después de esta temporada, dentro de dos, tres, dentro de cinco. Es una decisión que quiero que haga completamente sentido. Si mi cuerpo le sigue respondiendo a mi mente, si todavía tengo la pasión, las ganas y la alegría de hacer esto, si tengo la capacidad emocional y mental de pagar el precio de lo que es una profesión demandante, reveló Chicharito. Respecto al equipo donde le gustaría retirarse, el delantero aseguró que quiere retirarse vistiendo la camiseta del Galaxy, sin embargo, su futuro aún no es seguro y todo puede cambiar. Sobre esto dijo. También ver dónde estaré jugando en el futuro, espero que sea aquí en Los Ángeles, de verdad y si no ya veremos dónde, pero depende de muchos factores. ¿Cuántos años? No lo sé. Terminó el jugador. ¿Crees que es una ingratitud de Chicharito querer cerrar lejos de Chivas y México? Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión sobre esto y hasta la próxima noticia.